¡Suscríbete al canal! ¡Soy experto! Tirar tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Windsor Star. A dos cuerpos y cuartos viene corriendo el número 1A, Tanza Maestra. Por fuera está ubicada la número 11, Marina Morena. A un cuerpo y medio corre el número 7, Jimmy Royal. A un cuerpo y cuarto por dentro el 4, Zap Partner. A un cuerpo y medio mejorando por fuera viene corriendo el Gran Macario. A un cuerpo y medio el número 9, Exclusivo. A un cuerpo y cuarto el número 1, Black Oro. A dos cuerpos y cuarto el número 3, Escandilaza. A tres cuartos de cuerpo más abierto viene corriendo el número 10, Fast Silver. Más atrás viene corriendo el número 2, Malevada del Saba, junto con el competidor Dream Big. En los últimos 600 metros el 6, Soy experto. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Windsor Star. Más abierto viene corriendo el número 11, Marina Morena. Ya están en la recta final 500 para el disco. El 6, Soy experto. Separado los palos. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 11, Marina Morena. A dos cuerpos y medio corre el número 8, Windsor Star. A dos cuerpos y cuarto Jimmy Royal, junto con el número 1, Black Oro. En los últimos 200 metros el 6, Soy experto. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 11, Marina Morena. En los últimos 150 metros. Se afianza en la delantera el 6, Soy experto. El defensor de Estumalú ha entrenado por Ernesto Martínez. Se impone la tercera y cruzaron el disco. Estumalú ha entrenado por Ernesto Martínez. Estumalú ha entrenado por Ernesto Martínez. Gracias. 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 Gracias.